Como pueden ver está rotisimo este bug amigos Hey! Como están estimados amigos Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno el día de hoy les traigo un nuevo bug amigos para ustedes Prácticamente rápidamente el nivel Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son variables Vale para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer Es darle al botón de búsqueda Luego van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Seleccionamos el lugar Luego seleccionamos otra vez Y recuerden muy importante amigos colocar la partida en privada Luego les vamos a dar a jugar Bueno vamonos para allá Vale amigos una vez aparezcamos aquí Lo que vamos a hacer es irnos por aquí rápidamente Saltamos Necesitamos aquí Voy a coger un fusil para diseñarles por donde tienen que irse Justo aquí miren hacia la derecha van a encontrar un lugar donde se va Es el único lugar Pues justo en la esquina del lado izquierdo nos vamos a ir rápidamente Una vez que estamos aquí en la esquina Vamos a construir un suelo ahí miren Justo en esta parte de aquí Y aquí vamos a hacer un gesto amigos Una vez que hacen el gesto Ya se activaría un botón secreto por aquí en la esquina con fanberg Vamos a enter Y nos llevará a este lugar de aquí que se activará cuando estemos aquí Y tendríamos que esperar 15 minutos Vale entonces nosotros esperamos 15 minutos y volvemos rápidamente Vale amigos una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los bugs Para hacer el primero lo que tenemos que hacer es entonces esta contraseña Aquí sería el 9 2 7 4 Vale ahí estaría la contraseña 9274 y le vamos a dar al botón de confirmar Vale una vez que estamos aquí miren cogemos el jackpack Y lo que vamos a hacer es irnos un poco hacia la izquierda Y nos vamos a ir hacia el edificio de arriba amigos para hacer el primer bug Vamos por ir rápidamente entonces Vale amigos atentos una vez que estamos aquí en el lado derecho Miren justo aquí vamos a subir hacia arriba con el jackpack Pero tenemos que darle exacto Vamos a saltar y subir hacia arriba con el jackpack Para que nos de exactos amigos Miren Para que nos de exactos el jackpack Porque si no Vale ahí medio exacto como pueden ver Porque si no se acaba y caemos hacia abajo nuevamente Una vez que estamos aquí Vamos a irnos por la parte de atrás Vamos por la parte de atrás amigos Y por aquí van a ver unas cajas Justo en estas cajas van a encontrar el botón secreto amigos Que les va a dar un montón de experiencia Presionamos Vean ahora los puntos de experiencia que les van a dar Vale aquí dejamos este otro jackpack Y cogemos un nuevo amigos Vale miren Vas de 70 mil puntos de experiencia Y sigue aumentando amigos Ahora para hacer el siguiente bug Nuevamente nos vamos a ir por arriba amigos Vale Llegué exacto amigos Casi se me acaba Una vez que estamos aquí Justo en la esquina del lado derecho Vamos a entrar por esta ventana Y por aquí en esta caja van a encontrar un botón secreto Como pueden ver Ahí está Le damos a enter Y ganaremos más puntos de experiencia amigos Ahora dejo nuevamente este jackpack Y cojo otro nuevo Y de esta vez nos vamos a ir por aquí Miren de frente Por este mall Por el mall Nos vamos hacia el lado izquierdo Por la esquina Por aquí rápidamente Vale amigos Una vez llegamos por aquí Por el lado izquierdo Miren van a encontrar Un cartel por aquí Miren así de color verde Pues vamos a subir justo a ese cartel En la parte de arriba Con nuestro jackpack Le subimos justo ahí Y como pueden ver Ahí estaría el botón secreto Le damos a enter Y nos dará más puntos de experiencia amigos Ahora para hacer el siguiente bug Esta vez nos vamos a ir Por aquí por el mall Pero al lado derecho Por aquí más o menos Vamos por ahí rápidamente Ahora menos una vez Estamos por aquí Subimos hacia la parte de arriba Y de aquí nos vamos a ir justo Hacia el fondo Miren por donde está esa puerta Entonces justo por ahí Nos vamos a ir para hacer El siguiente bug amigos Abrimos esta puerta Y solo aquí nada más No van a abrir la puerta Que está al lado izquierdo Y en el lado derecho Por aquí van a encontrar Un botón secreto Miren en la esquina Damos a enter Y ahí ganaremos Más puntos de experiencia Como pueden ver amigos Ahora para hacer El siguiente bug Nuevamente nos vamos a ir Por la parte de arriba Pero en la parte de atrás Hacia el fondo La más atrás Miren Vamos por aquí rápidamente Hola amigos Una vez que estamos Por aquí Y en la parte Más alta Seguimos recto Y vamos a ir A irnos Como se Irnos hacia la parte De la espalda De aquí miren Justo aquí En el centro Caemos Y aquí van a encontrar Donde se dice Pizza Pit Justo volteando Y vamos a entrar Por aquí Pero hacia el lado derecho Amigos Por ahí miren Hay dos puertas Nos vamos a ir Por el lado derecho Abrimos esta puerta Y justo en la esquina Del lado izquierdo Van a encontrar Un botón secreto Le damos a enter Y ahí nos dará Más puntos de experiencia Amigos Ahora para hacer El siguiente bug Nuevamente Nos vamos a ir Por la parte Más alta de arriba Vale amigos Una vez estamos aquí En la parte Más alta de arriba Vamos a seguir Por aquí recto Y en la parte Del interior Van a ver Donde hay otro Donde dice Pizza Pit Nuevamente Pues justo por aquí Nos vamos a ir Al lado Por aquí Como balcón Por ahí Vamos rápido Por ahí Para hacer El siguiente bug Miren Presionamos El botón aquí Y ahí Comenzaremos A ganar Más puntos De experiencia Como pueden ver Ya vamos Casi 200 mil Puntos de experiencia Como pueden ver Está rotísimo Este bug Amigos Vale Ahora para hacer El siguiente bug Esta vez Nos vamos a dirigir Por aquí Por el mega mal Pero esta vez Hacia el lado izquierdo Por aquí Por donde hicimos El anterior Bug del cartel Que está por ahí Nos vamos Por ahí Rápidamente Hola amigos Una vez llegamos Por aquí Por donde está El cartel Como pueden ver Vamos a ir justo A este Que esperan ahí Pues justo por aquí Vamos a hacer Un gesto amigos Vale Si no es aquí Sería en el otro Sería que está Más al fondo Y aquí Hacemos un gesto Para que se desbloquee El botón secreto Ahí está Como pueden ver Es el otro amigos Aquí No se va a venir ahí Sino aquí Al que está Más al fondo Y aquí vamos A hacer un gesto Al desaparecer Este botón Presionamos ahí Y ya nos llevará A este lugar amigos Donde por eliminar A estos bots Que están aquí Vamos a ganar Puntos de experiencia Aquí se pueden quedar Unos 10-20 minutos Lo que ustedes quieran Y van a seguir ganando Puntos de experiencia AFK amigos Como pueden ver Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de regalar Un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Como ustedes Será hasta el siguiente video Bye Chau